Bienvenidos una vez más al canal, este video va a ser dedicado simplemente para dar una excelente noticia Aparte de mostrarles otras cosas interesantes y terminar con una partida de multijugador, por supuesto, el día legendario que hace tiempo Que no les muestro nada por ese sentido y sobre todo tenemos mucha gente uniéndose a la familia De verdad que no me estoy creyendo como el canal está creciendo, estoy tan entusiasmado A ver, vamos a ver si... 1500 likes Podemos pasar 1500 likes y podemos pasar los 300 comentarios A ver si la gente que me está viendo el video se une a la familia de suscriptores O son simplemente personas que den el video y luego se van sin más Señoras y señores, en el video anterior no sé cuántas personas, de verdad, perdí la cuenta de cuántas personas Escribieron que ojalá, ojalá el Reaper fuera el segundo personaje del pase de temporada número 4 arrancando el 1 de abril Y si, no tengo que decirlo, en pantalla ya lo pueden ver, esta va a ser la skin que vamos a estar teniendo La verdad es que estoy muy contento, estoy muy pero muy contento Porque este, bueno, el Reaper ya todo el mundo lo conoce, viene de títulos anteriores Y era uno de los que yo utilizaba, realmente era uno de los que más me gustaba Y es distinto, no es un ser humano por así decirlo, es un robot Por lo tanto vamos ampliando un poquito más toda la temática y todo lo que tenemos dentro del juego Y esto realmente me hypea un montonazo Porque este personaje sí, realmente le pone mucho valor al pase de temporada Que bueno, está arrancando ahorita el 1 de abril Y por cierto, por 4 días consecutivos Yo la verdad no entiendo, esto está demasiado raro Cuarto día consecutivo que nos ponen las 3 cajas moradas con el franco Y sí, Activision, muy rico y todo, de verdad, muy rico y todo Pero puedes colocar cajas moradas que den otra cosa No todos utilizamos franco Vas a estar así como que, bueno, te estás regalando las cosas y te vas a quejar Pero vaya, si vas a estar regalando lo franco Ah, que cuesta por ahí un personaje épico Ahí, no sé, cualquiera de la tienda Como que, ah, toma, sorpresa A ver a quién de casualidad le sale Pero bueno, muchas personas probablemente hasta este punto En este punto dirán, Rido O sea, yo no tengo dinero para estar comprándome el pase de temporada Por mucho que valga solamente 5 dólares Porque no tengo tarjeta de crédito Porque, bueno, no tengo disponibilidad económica No importa Le voy a estar colocando ahora en pantalla las recompensas Esta mañana les monté un video Lo dejo al final de este Explicando cómo va a ser el tema Para poder estar pendiente con el primer torneo O la primera competencia dentro del juego Y ahora tengo ya de parte de CodeMobilePisoES Lo que vendría siendo los créditos para ellos Las recompensas que vamos a estar obteniendo Algunos recuerden que solamente con participar Mira, yo participo y no maté a nadie Yo soy un manco Yo no maté a... Yo no vi la luz allí Yo lo único que vi fue el túnel repetidamente Lo único que hacía era comer la tierra del piso Porque no maté a nadie Soy malísimo No te preocupes Con solamente entrar al torneo Ya vas a tener disponibilidad O vas a tener la posibilidad De tener algún tipo de recompensa Aunque desconozco Cómo va a ser todo este sistema Y qué tantas recompensas Vas a poder obtener Sin ganar partidas O simplemente con lo guiar en el torneo Pero ya vieron que Nos van a estar dando unas skins Muy pero muy bonitas Incluido A Phantom Con una bufanda dorada Y la verdad No sé qué opinan ustedes Pero a mí me parece que se ve todo Muy pero muy genial Y yo sé que Entre los que me están viendo Hay suscriptores que son realmente Muy buenos jugadores Y que probablemente Van a obtener todas estas recompensas Sin ningún problema Y por cierto Se confirma como les había dicho ayer De que la AK-47 Azul O azul acero Como le colocan allí Va a ser entonces No solamente Parte de la recompensa Del pase de batalla Sino que va a ser La del nivel 50 La última recompensa A mí me gusta muchísimo Yo sé que es otra skin De AK-47 Pero por lo menos Está bastante bonita Un poquito Distinta al modelo tradicional Y nada Díganme en el apartado Ojo de los comentarios Qué opinan Y entonces para finalizar Les voy a estar dejando Lo que es Una partida Que grabé hace poco Jugando en legendario Con suscriptores Por supuesto La grabé de noche No la voy a No voy a hacer como que Estoy jugando aquí Nada por el estilo Porque no les voy a mentir Simplemente es una partida Grabada Un triunfo Interesante No tan larga Para no ser un video Entonces de puras noticias Y ya grabé Hoy en la tarde Una guía Y mañana voy a grabar otra Porque de verdad Tengo que retomar Ya las guías Dentro del canal Ha sido pura noticia Durante la semana Ya tenemos que retomar Las guías dentro del canal Y sobre todo Me ha estado preguntando Cuando voy a subir otro video De Warzone El nuevo code De Battle Royale También vamos a estar Retomando eso Dos videos al día Lo único que pido Es un poquito de paciencia Para los que me siguen Solamente por los gameplays Ya vamos a estar Retomándolos Dentro de muy muy poquito No olviden Como si les gustó No olviden Ponerle al botón de like Y les dejo Entonces con el gameplay Familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!